Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy volvemos a intentar el nivel de muñecas de Pacify con mi querida Ceresita. A ver si conseguimos derrotar a esta demonia de laverno. Allá vamos. Vale, vamos a ir a saco. Madre mía, cómo me acojona el chaval. ¿Se activa en cuanto nos acercamos a las escaleras o qué? Sí, sí. Mira, aquí hay más muñeca. La voy a coger ya, voy a coger leña y ahora hay que ir a porcerillas. ¿La llave? Sí, hay cinco llaves, nos han dicho. Sí, por habitación. Y me imagino que, claro, la llave del sótano abrirá todas las puertas del sótano. Sí, sí, igual que la del dormitorio. Hay un montón de puertas que son con la llave del dormitorio. Lo que ya les vale. Podrían dejar unas cerillitas aquí, ¿no? Madre de Dios. Aquí no hay llave, las tenemos arriba. Pero la otra vez sí que hubo una llave aquí, ¿no? La primera vez. Nos han dejado una llave ahí. Cuando tú me digas, vamos, ¿eh? Tengo la muñeca en leña. No sé dónde estás. Estoy detrás tuyo. Ah, vale. Como asustes, amiga. No, no, no. El tema es este. Que en cuantito yo suba las escaleras... Pues ponte detrás mío. Vale. Esto no podemos abrir porque no tenemos la llave. Tenemos que ir por ahí. ¿Por aquí? Vale. A la cocina. Mira, ahí hay otra muñeca. No se ha activado. Entonces es por tiempo o qué? Esta no se puede. No. Esta sí. Ven, ven. Aquí hay llave. Ah, no. Hay cerillas. Cerillas. Ya está. Vámonos para abajo. ¿Vámonos para abajo? Corre. Estoy ya abajo, ¿eh? Sí, sí, ya. Te sigo, te sigo, te sigo. Que voy como las balas porque ya... Entonces es por tiempo, ¿eh? Ay, ya me he perdido. Ah, vale. Ya te veo. Vale, vale, vale. Eh, vale. A ver qué te da... ¿Te deja hacer algo? Nada. Y tengo las tres cosas. Pues no lo entiendo. Ya se ha activado, ¿eh? Ya se la voy a taconear. Y no hay ningún botón ni nada, ¿no? Es que esto es lo único que yo veo el quemado. Claro, no hemos encontrado aún la nota, ¿sabes? Vamos a subir corriendo. Hay que encontrar, creo, la nota que nos diga que hay que quemarlas. Vamos a ello. A saco, tía. ¿Qué llave tienes? Hostia, no me acuerdo. La de... ¿Qué llave he cogido? La de esta principal. No, no he cogido llave. He cogido cerillas. Vale, vale, vale. Mira, llave. La del salón. ¿De qué? Vale. ¿Dónde está el salón? No lo sé. ¿Aquí? Aquí, aquí. Vente para acá. ¿Dónde? Aquí. No te veo. Eh, es la... No te veo, ¿eh? Llave principal. Hay un huevo de muñeca. Ya está, ya está. Ya la he abierto, ¿eh? Verás cuando salga la petarda. La del salón en la que te abre la sala principal. Pues mira, es justo aquí. Ven. Uf. Esto es el salón. Vale, a ver si hay alguna llave por aquí. Mira, aquí. ¿Hay algo? Aquí hay otra llave. Cógela. Llave del dormitorio. Cerillas voy a coger también. Cerillas, yo creo que podemos... Mira, una nota. Ven a leerla. Ven aquí. Vale. Puede volverse en tu contra en un instante. Así es como mató a mi esposa Gretchen. Darle la muñeca siempre había funcionado. Tengo que seguir diciéndole a mí mismo que ya no es de ella. Es decir, si le tiramos... Cogemos muñeca y se la tiramos, se calmará. O sea, es que no he entendido qué ha dicho. Darle la muñeca siempre había funcionado. Sí. O sea, si vamos con una muñeca en la mano no nos mata. Si antes está matada a ti, así, ¿no? Sí, sí. Pero no se la ha tirado. ¿Estás cerrando tú las puertas o ya las está cerrando? No, no, no. Es ella, es ella, es ella. Tía, tía, se ha activado. Vamos al dormitorio para ver si hay otra nota. Aquí hay otro de estos para quemar, ¿eh? Como lo de abajo, amiga. Hostia, pues vamos a usarlo aquí, a ver. ¡Ah! Viene. No. ¿Por dónde? ¡Ah, viene volando! ¡Viene al frente de mí! ¿Te ha cogido? No, no, no. Llave del dormitorio. ¿Tú la tenías, la del dormitorio? ¡No, no, no! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Hija de su madre! ¡No! ¡Corre, corre! Ahí hay una puerta del dormitorio, ¿eh? Abre. ¿Cuál? ¿Esta? No, esta es la del salón. ¿Arriba? Vamos para arriba. ¡Uf, uf! Tía, qué presión, ¿eh? Mirad, llave del dormitorio. ¡Esta! Hostia, otra nota. Esta también, ¿eh? Después de la despedida final... ¡Viene! ¡Ah, mierda! ¡Lle, le, le, le! ¡Que cierro! Vale. Después de la despedida finales, transferíamos las almas al lugar en el que estaban antes. La transferencia no siempre salía bien. Los muertos no eran felices y a veces la niña actuaba de forma muy extraña. Si le dábamos su muñeca favorita, se recuperaba. No sabíamos exactamente cómo funcionaba todo esto, pero compramos muchas muñecas de esas. O sea, hay que darle la muñeca, por si la llevamos en la mano. Bueno, a ver si nos pilla, ¿no? Sí, el tema es que hay unas muñecas... Ahora mismo tengo una muñeca que no tiene espiral negra. Y las de espiral negra son las que están poseídas. ¿Cómo que espiral negra? ¿Qué quieres decir? Mira, tú coges esta muñeca... Yo lo que veo es que la tía no tiene pelo. Vale. La mía no tiene pelo y no tiene espiral en el estómago. Y las que tienen espiral se mueven. ¿Entonces hay que coger esas? Claro. Y esta se la debo poder dar a ella. Ah, o sea, al revés. O sea, estas son las buenas, ¿tú crees? Para darle... Claro, porque son las que no están poseídas. Ah, vale, 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 vale. Creo, creo. No lo vamos a probar. Hay que salir de aquí, ¿eh? Ya, 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 ya. Pero entonces, ¿para qué...? Viene. Voy yo, voy yo. Pero entonces, ¿para qué queremos la leña y lo de quemar? Para quemar muñecas tiene que ser, porque otra cosa... Esta, esta, abre, abre esta, Cere. Abre esta. ¿Cuál? Esta, esta. Métete y cierro. Otra nota. Es que el tema son las notas. Esta vez sucedió algo malo. Nuestra hija reaccionó violentamente y se levantó. Empezó a tirar todo lo que había en la habitación. Tenía una fuerza increíble y el mal en sus ojos. Mató a un cliente en medio del caos. Gretchen le dio la muñeca y eso la hizo volver en sí. En algún momento de la noche, volvió a caminar y mató a Gretchen, cuando estaba intentando calmarla. Me cago en tu madre. Madre mía, cómo es esta muñeca de turbio. Tenemos que abrir más, ¿eh? Hay más habitaciones aquí arriba. A ver, ven. Aquí hay otra. Ah, no, esto es el salón. ¿Me estás siguiendo? ¿Voy en detrás? Esta no está abierta, ¿no? ¿Dónde estás? Hostia, esta es la de los padres. No sé dónde estás. Aquí hay otra nota. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Estoy en la terraza. ¡Mierda! ¿Te ha cogido? ¡No se la ha pegado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira, tira, tira! Aquí, aquí podemos dar vueltas. Aquí podemos dar vueltas. ¿Dónde estás? Hostia, aquí en la terraza, mira. Esta habitación... No, te veo. Espérate. Ah, vale, vale. ¡Hola! Que estoy acojonada, tía. A ver, aquí. Hay una nota, ¿no? Hostias. Estoy, estoy... El ritual transfirió los espíritus de los muertos y la niña dos muñecas. Espérate. El ritual transfirió los espíritus de los muertos y la niña dos muñecas. Se desechó la muñeca que tenía el espíritu de la niña. La otra muñeca se colocó cerca de la niña y el espíritu se trasladó a su cuerpo. Los muertos veían y hablaban a través de la niña. Fue muy alarmante para la persona que acababa de morir, pero su familia los calmó rápidamente. ¿Qué hay que meter a la...? ¡Eh, no, no! ¡No la sueltes! Yo la he soltado, la suelta tú. No, no la he soltado yo. Pero cógete esa muñeca que es pura. No, si... ¿Cómo que es pura? Si yo tengo una pura, ¿no? Ah, vale, vale, tú tienes una pura. Que he cogido la llave del ático. Habrá que revisar todas estas puertas, ¿no? ¿Otra muñeca? Vale, el tema es... Habrá que tirarle muñeca... Aquí hay otra puerta que tienes que abrir tú, nena. Aquí en el baño. Ya la he abierto. No, hay una. ¿Dónde? Esta de aquí. Esta de aquí dentro. Ah, vale, que la has abierto aquí. Sí, sí, es del pasillo. Mira, por aquí se va arriba, sí. Madre de Dios. ¿Me has dicho que tenías la llave de él? Del ático. Pues vamos al ático. Es la puerta esta grande que hay por aquí. Cuando cogemos las notas como que nos da tregua, ¿eh? ¿Tú crees? De ilusiones se vive. Mira aquí. ¡No, no, 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 no! ¿La tengo, la tengo? ¿Viene? Venía, venía. Intenta abrir esta puerta. ¡Hostias! ¡Hijas de puta! Estas son las que hay que coger. Estas son las que hay que coger. Mira, mira, he cogido una, ¿ves? Sí, son diferentes. Son como grises, tía. Estas son las que hay que coger. ¡Hostia, pero que son un huevo, tía! Yo ya tengo una. Pero vamos a ver qué podemos hacer con esta. ¿Vamos a un quemadero de esos? ¡Mierda, mierda! La oigo. Y aquí hay una nota, ¿eh? Ponlela. Después de acabar los rituales, quemábamos los cuerpos en el sótano. Los quemábamos en la caldera. Ahora sí. Esto aseguraba que su espíritu pasaría al siguiente reino. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Viene, mire, mire! ¡La hacemos la esquivadiña, la esquivadiña, la esquivadiña! ¡La esquivadiña, que sigue viniendo! ¡Corre, Cere, que va a detrás tuya! ¡Corre! ¡Vámonos, Cere, vámonos, vámonos, vámonos! Hay unas escaleras, pero no se ha desaparecido. Aquí, aquí, aquí. Venga. Que yo llevo una. Vamos a probar si las podemos quemar. Sí, yo llevo cerillas y tal y a ver si encuentro... Esta es otra, ¿eh? Cere, coge esta. Esta muñeca. ¿No? Sí. Vale. ¿Cómo seguimos bajando? Recto. ¿Por aquí? Ah, no, esto es terraza. ¡Uf! ¡Mierda! Vale. ¿Tenías llave? Sí, sí, sí. ¿Cómo bajamos? Eh, por aquí, por aquí, por aquí. Míralas cómo se mueven las perras, tío. Del infierno. ¡Hostia! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Voy, voy, 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 voy! El sótano. Por aquí. ¡Hostia! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¿Qué viene? ¡Viene detrás mía, Terecita! ¡Viene detrás mía! Mierda, me he metido en la habitación. ¡Es que iba niña! ¡Corre, corre! ¡Se va detrás! ¡Uf! Estoy bajando, estoy bajando. ¡No, mierda! ¡Puerta acertada! ¡Ay, Dios! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Es que estaba aquí! ¡Le he hecho la vuelta por aquí! ¿Por dónde vamos? ¡Uf! ¡Es que me he perdido, tía! ¡Está en la cocina! Vale, sala principal. Vale, por aquí. Por aquí, por la izquierda. Por aquí, nena, por aquí. ¿No? A ver, sala principal. Hostia, no, por aquí. ¡Por aquí, nena, por aquí! ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Te estoy haciendo señas. Tía, no te veo. ¿Dónde estás? Estoy en la escalera grande. Ven, 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 por aquí. Por aquí. Ven, date la vuelta. Ven, 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 ven. ¡Que vien a por mí! ¡No, no, no! Ven, 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 ¡corre! Ven. ¿Me sigues? No, no, no. ¡Mierda! Tía, no, no, no. Tú baja, baja. Vale. Me he quedado trabada. Hostia puta. Y las putas muñecas me cierran todo el rato las puertas. Nada, tía, no puedo hacer nada. En el sitio este, tía. Algo no falla. Ya encuentro, ya encuentro, ya encuentro. Bajada, 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 bajada. No me juegas que vienes. No, no, no. No, no, no. No, hija de tu madre. Nos faltan las llaves del sótano, ¿eh? Sí, pero que algo nos falla en lo que tenemos que hacer porque esto sigue sin abrirse. Espérate. Hija de su madre, es que viene detrás mío. Decía, la caldera en el sótano. O sea, esto no es. A lo mejor es lo que tú dices, que tenemos que abrir las del sótano. Ya viene. Si viene por aquí, le hacemos la esquivadilla por la mesa. O sea, que hay que buscar esa llave, ¿no? ¿No? Es que no se ilumina. La caldera no se ilumina ni nada. No, es que yo creo que no es eso, ¿eh? Yo creo que hay algo dentro del sótano. Madre mía. Está por aquí, ¿eh? Sí. Vamos a subir a por más llaves. Yo creo que nos falta uno o dos, porque eran cinco. Aquí hay una nota, ¿no? Nos falta la llave principal y la del sótano. Que la llave principal es esta cristalera, la que la abre. Estoy mirando las mesas aquí. Hija de puta, tío. Deja de abrir y cerrar puertas. Sí, llave principal. ¡No es nada! Pues tía, por ejemplo, la habitación que hemos abierto las muñecas, no hemos entrado. No, 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 no. Está cogido. Sí, pero me ha hecho la culebra. Estaba abajo, siguiéndome y ahora se ha salido por delante. ¿Te ha cogido entonces? Sí, sí, me ha cogido, me ha cogido. Oh, my God. Y he soltado una llave, ¿eh? Cuando te coge lo sueltas todo, ¿eh? Ya. ¡Ay, que viene! ¡Qué fuerte! Que, digo, que la putada, que cuando hemos abierto las muñecas no hemos entrado a esa sala por si había algo. Ostras. ¿Sabes? Yo estoy justo del dormitorio de los padres, delante, y se me ha caído ahí la llave y la muñeca que ya se ha ido corriendo. No sé qué hago. Miro a ver si... No sé. Yo voy a subir para... Quemar las muñecas hay que quemarlas, ¿eh? Estoy en la guardilla, ¿eh? Voy a ver si puedo entrar en la sala esa, a ver si hay algo, a menos para descartar. Es que lo que no entiendo es, ¿por qué me permiten? Puedo saltar, ¿sabes? Estar así, ¿no? Estar así, ya. Puedo saltar. Algo debes poder hacer. O se te puede reanimar de alguna manera, que no sabemos, yo creo. Porque si no te morirías y ya está, ¿no? Sí. O es para ayudarte. Si me quemas a mí. Mira, efectivamente, amiga. En la habitación de las muñecas está la llave del sótano. Pues bájate para abajo. Otra nota, otra nota. ¿Qué pone? A ver. Ah, no. Es un papel. A ver, sí. No sé qué pasó, pero me tienen miedo. Están haciendo que me quede en el ático. Vale. Aquí había un colchón, hostia. Aquí la cerraban. Está subiendo al ático, tío. Es que camina como Samara. Voy al sótano. A ver si llego y a ver si vemos ahí algo. Sí. Mira, ahora está bajando para abajo. Está tranquila, ¿eh? Hasta guapa, diría yo. Está detrás de una puerta. Vigila que está por aquí, ¿eh? Te veo tu linterna. No, 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 no. Sale. ¡Ay, que viene! Sale para arriba. Sale para arriba que va para ti. Ya está, ya está. Ya va loca. Ya se ha puesto en modo volátil. Ya va loca. Ya está bajando para abajo, ¿eh? Pues estoy en la guardilla. La sigo. Lo que pasa es que a veces desaparece. Estoy en la guardilla. Si bájate, yo te abro puertas. Hostias. No. Hija de puta, acaba de desaparecer. Corre por tu madre, Manti. Me la voy a encontrar de cara, chaval. Estoy bajando. Por aquí. Vale. Yo te hago señas con la linterna. Sigo bajando. Estoy aquí. Vigila que viene. ¿Por dónde? Ha pasado por delante. Bajo, 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 bajo. Sí, sí, yo bajo contigo. Ves primero las puertas que están al lado del cremador. A ver. Vale, buah. Esta llave del sótano te abre para subir. A ver esta. Vigila. Pasa, pasa, pasa. Vigila. ¿Pasa? Pasa que cierro. ¿Estará aquí el cremador? Hijas de puta, las muñecas. Pero si esto no da al otro lado o esto es otra cosa. Me parece todo igual, tía. Hostia, sí, 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 sí. No, no, esto es lo de antes. Vigila, vigila. Que está por aquí. Es lo de antes, ¿no? Sí, es como un atajo, tío. Está yendo para esta zona, ¿eh? ¿Está en el sótano? Sí, está en el sótano. Lo que yo decía era... No me jodas. La puerta que está al lado del cremador. Son atajos. Son atajos, tío. Sí, el truco es primero abrir todas las puertas. Pero tendría que dejarnos quemar. Pero tío, que se calme. Súbete un poco para arriba, a ver si se alivia ahí. Es que no encuentro cómo salir. Vigila que entra por aquí. No, no, ya estás acorralada, ¿eh? No, no, salió, salió, salió. Estoy intentando a ver si... Pero no encuentro... No encuentro cómo subir. Vale. Me quedo en la puerta de subir. Y te hago señas. Muy guarra viene, ¿eh? No, no, es que... Se viene. Va de frente, va de frente. Perra del infierno. ¿Por dónde se sube? Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Por aquí. Ya sube ella. Qué perra, tío. No, no, y sube, sube. ¿No tengo ni idea de qué hacer? No, está subiendo. ¡Uy! No tengo ni idea de qué vas a hacer. Y yo no sé si... Y la puerta que estaba al lado de las escaleras no la has abierto, ¿no? ¿La puerta que...? A ver. Del sótano. No sé. ¿Qué puerta? En el sótano... Mira, está aquí conmigo, en el borde de las escaleras. Justo en el sótano, cuando bajas las escaleras que suben a la casa... Ya viene. Hay una... Hay una puerta... ¡Ah! O sea, te ha cogido... Lo estoy viendo en primera fila como te posee. Y las muñecas corriendo, las hijas de su madre... Mira, ya eres chiquitita. Hola, bebé. Hola. Madre mía, chaval. Pero es que... Es que... Pues efectivamente, chicos, no ha podido ser esta vez. Pero no se preocupen. Esperanza siempre. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un buen like. Suscríbete para no perderte nada. Y te espero en el próximo vídeo. Pero por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.